Muy buenas mis felices y felinas Bienvenidos a otra vez Esta vez vamos a pelear contra Loki Voy a ver que está grabando Vale, está grabando Lo primero de todo es No se estará compartiendo Si, se está compartiendo pista Así que va Lo voy a quitar Vamos a ver Loki No sé si es un zorro o un gato No sé si es lo que es ¡COME ON! Hostia, que guapo, ¿no? Le mete Pues le mete Va a bajar yo un poco Porque no me escucha a mí mismo A ver, hay que buscar a Loki Loki, aquí Tiene cuatro Tiene, bueno, no Tiene tres músicas, ¿no? Digo yo Vamos con Loki Con Loki no vamos a jugar O sea, no vamos a cantar Vamos a jugar a videojuegos Hostia, que es cinemática y todo ¡Qué guapo! ¡Mírale! ¡Qué cuco! Es, es ¡Qué carita! Me encantan esas caras Son súper cucas Supongo que no habrá conversación En este juego, ¿no? Vale, sí, conversación Eh... Loki está jugando con la Play Con la PlayStation Loki Loki es sabio Loki es sabio Hombre Eh... Boyfriend por fin habla En algún vídeo Ah, y mira Lo que no sé A qué consola Están jugando Porque... Cada uno tiene un mando No sé qué tiene Boyfriend Pero... Vale, Boyfriend Tiene una consola ¿Qué cojones? Ahí, ahí Vale, a ver Hace mucho que no juego Así que ponerlo en normal Me va a... Me va a ayudar Joder, que mal... Que mal... Ha ido mal Ha ido mal ahí Lo perdona Hasta que le... Le se veía Perfecto, right Mira, tiene un monigote Y voy a frenar Ahí en la... En la estantería Y creo que ese personaje El de atrás El Annie Es un... Es un personaje Otro mod Que tendré Que soy tonto ¿O qué? Pero no ha fallado ¿Eh? Y bueno, qué raro Le falta ritmo Para mi gusto Es muy de dúo Es muy de dúo Qué bueno El título de la canción Coop ¿No? Cooperativo Era una música muy cooperativa Me ha dado una Qué buena Ah, está jugando Un juego de música ¿No? Por lo que me ha parecido ver No sé qué significan Esa sigla Es BTW Pero bueno No sé qué gracia Tío, quién está mirando Por la ventana ¿Veis? 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 ¿Veis esa cara? No es normal, tío ¿Y soy yo? ¿Pero Gifford tiene las orejas? No, vale, sí Vale, vale Ahora sí, ahora sí Ahí le ha adelantado Gracias a esto Lo adelanto Perfecto Perfecto Cuando me las ponen así Muy en plan Separadas, tío Es cuando me matan Estás contra mí, ¿eh? Ahora, Loki, ¿eh? Mira, una Ya vamos dos As, ¿eh? Vamos bastante bien Loki está contento Sigo pensando Es un zorro, ¿no? Porque por la cola No puede ser un gato Un extra room Oh, una habitación extra Una habitación extra ¿Qué cojones? Y esto luego Cuando lo traduzco Yo me entero Parece que ha empezado bien A ver Suena bien, suena bien ¿Qué fallo Me hace un tal? No, no No, no Pero ¿por qué me hace tau? Me pone nervioso Con el tau Vale, no está mal Esto no habrá sido una A seguramente ¿No? O sí Una A Y ya está, ¿no? Son tres canciones Como siempre, ¿no? Me ha parecido bastante corto Las canciones ¿Hay más? ¿Hay otra canción más? Hostia, hay cuatro, ¿eh? Gain on Vale Esta me gusta Esta me suena bien, ¿eh? Me estoy liando Cabrón, no me vas a pillar Me dio un descanso Después de vencer a Tabby Bastante largo Se nota Porque lo de Tabby fue Uf Lo de Tabby El mod de Tabby fue la hostia Me dio un descanso Bastante gordo Coño Coño ¡Mirale! Bueno, ha fallado muchas Pero suerte que aquí No penaliza tanto Pero aquí nos sacamos a la ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo cantar yo? Mierda He fallado todas muy tontamente Se ha emocionado El zorrillo se emociona Se emociona como cuando estás ganando O pierdes, ¿no? En ese momento Una A menos ¿Es? O una A Sí, seguro que es una A más Vale Eso ha sido todo Voy a incluir una canción más De otro mod Pero es del mismo modder Porque tiene el mismo símbolo, ¿no? Así que ahora mismo le vamos a dar Bueno, pues aquí estamos Este es el mod de Arizona, ¿vale? No está completo Solo es una canción Con la cual pues lo voy a traer Porque es el mismo modder Tiene el mismo símbolo Así que lo voy a jugar también, ¿vale? Vamos allá En modo normal, ¿vale? También Creo que sé cómo lo he jugado Más que sé mismo Me encanta Me encanta el diseño Este va a ser difícil, ¿eh? Me gusta mucho el diseño Del personaje Ahí, ahí, te he pillado Vamos, vamos, vamos Que no queda mucho ya Una D Muy normal O sea, literalmente He estado fallando Es porque el juego Tiene esa generosidad La cual da igual si fallo En este da igual si fallo O sea, puedo dar todo el rato Al mismo botón Pero no tiene gracia Si le doy todo el rato Al mismo botón Así que bueno, sin más Bueno, pues ha sido así Esto es combate contra Loki El zorrito gamer Y Arizona La chica rapera Me gusta mucho el diseño Pero no está completo Esto solo es una demo No sé si va a estar completo Pero bueno, si se cumple Pues lo puedo volver a traer Mis ofensas y felinas Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo De Joder Rap Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!